¿Qué me parece una gran tontería y una gran victimizarse? Porque tú nada más ves la fecha en la que yo aparecí en escena cuando a mí las víctimas me piden ayuda. Fue después de año y medio que Nestora ya había estado presa en la cárcel. Entonces no la acusé yo, Pepe. La acusaron las autoridades, tanto las federales, tanto las locales. No la acusé yo, la acusó la autoridad. Yo salí a defender a víctimas, que no se confunda la señora Nestora y toda su bola de defensores. Y número dos, no me importa su perdón. Yo no necesito que me perdone porque yo no he agraviado a la señora. Ella ha agraviado a las víctimas. Entonces, perdóname, pero es visorio sus declaraciones. Es más, de verdad, no vale la pena ni detenerme en este comentario. Lo que sí te quiero dejar claro es que la acusación la hizo una autoridad, no yo. Yo no soy nadie para acusarla porque a mí no me cometió ningún delito. Y yo nunca he dicho si es o no es secuestradora. Yo lo que he dicho es que en el expediente constan elementos suficientes para que la señora hubiera sido condenada. Eso sí lo he dicho, porque ahí están las evidencias. Y bueno, pues no ve el que no quiere ver, ¿no?